Miembros del Consejo de Mayas de El Salvador realizaron el equinoccio de otoño, el cual tuvo lugar en el sitio arqueológico El Tazumal. El fuego sagrado era el centro de la ceremonia, donde la bendición, prosperidad y agradecimiento a la Madre Tierra fueron parte de este acto maya. La ceremonia consistió en una ceremonia del fuego sagrado, donde las personas también trajeron su propio material ceremonial para ofrendar y los que no trajeron también el Consejo siempre provee de ese sagrado material para sus ofrendas. Ofrendas que consisten simplemente en agradecimiento por la oportunidad de estar acá y también para pedir lo que más estamos necesitando en nuestra sociedad, nuestros hijos, familias y a nivel personal. Las velas de diferentes colores que poseen un significado importante formaron parte del equinoccio de otoño, las cuales fueron entregadas por los que visitaron este sitio arqueológico representativo de Chalchoapa y por los sacerdotes mayas. Con la visión maya, pues las velas de colores tienen múltiples usos, o sea, y es porque la naturaleza es de colores, las plantas son de colores, las flores, los arcoiris y eso es lo que nos hace también es que estamos buscando la unidad, la integración, no excluir a nadie. Entonces las velas simbolizan también eso, que estamos en armonía, la belleza de la Madre Naturaleza. Durante la ceremonia, niños, jóvenes y adultos entregaron sus ofrendas en agradecimiento a los antepasados. Y los que asistieron aseguraron que es importante no perder esas tradiciones y continuar realizándolas de generación en generación. Es primera vez que yo vengo y venía muy cargada, verdad, con todas las energías que uno acumula en el diario vivir y realmente ahorita me siento que voy flotando para mi casa. Estoy encantada, me siento renovada, muy positiva. El mensaje es que los hombres necesitan también despertar su lado femenino, su energía femenina, para poder comprender a las mujeres y ayudarlas también a salir adelante, verdad, en sus proyectos. Cada uno de los que formaron parte de este acto están a la espera del equinoccio de primavera que se realizará en marzo del 2017. Con imágenes de Gloribel Figueroa, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.